Yo tengo un nuevo amor, el corazón me late sin parar, ayudo que le has dicho amor, te amo de verdad, Jesús mi amor, más que amor, mi dulce paz. Y yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hablar, así que les dio a su vida una razón para amar, Jesús mi amor, más que amor, mi dulce paz. Y sienten que tienen ganas de volar al firmamento y gritarle al mundo entero lo que están sintiendo. Y sienten que tienen ganas de volar al mundo entero lo que están sintiendo. Y yo tengo un nuevo amor, el corazón me late sin parar, ayudo que le has dicho amor, te amo de verdad, Jesús mi amor, más que amor, mi dulce paz. Y yo tengo un nuevo amor, el corazón me late sin parar, ayudo que le has dicho amor, te amo de verdad, Jesús mi amor, más que amor, mi dulce paz. Y yo tengo un nuevo amor, el corazón me late sin parar, ayudo que le has dicho amor, te amo de verdad, Jesús mi amor, más que amor, mi dulce paz. Y yo tengo un nuevo amor, te amo de verdad, Jesús mi amor, más que amor, mi dulce paz. ¡Gracias! 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 Un día nuevo amaneció, en ti fijé mi atención, serías en quien yo confiaría. Lo que empezó en una canción, de pronto un día se convirtió en la más bella y dulce melodía. Aleluya, 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 aleluya. Hoy aquí en marcha están, dos personas que unirán sus almas ante alguien ancestral. Pasaron varios años, pasaron varios años ya, el fin de estar frente a ese altar, decididos a vivir su nueva vida. Aleluya, 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 aleluya. Hoy doy gracias al Señor, que mi camino al hombro para mí, por siempre en nuestras vidas. Quisiera amarte y serte fiel, amarte por siempre hasta envejecer, adorarte por el rezo de mis vidas. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. 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 Gracias. Gracias.